Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bajamondes y a continuación hablaremos del manejo de urgencias del parto prematuro. Para empezar, señalar que el parto prematuro es aquel que ocurre entre las 20 y 36 más 6 semanas de edad gestacional de acuerdo a la definición de la ECO. Se asocia a una incidencia mundial de 5 a 18% y una incidencia en Chile del 9%. Ha habido una mantención de la incidencia y en algunos casos se ha reportado aumento de la incidencia de los partos prematuros, que se ha atribuido al aumento del embarazo por terapia o reproducción existida, que ha aumentado los embarazos gemelares, y el aumento de la edad materna, que aumenta el riesgo de parto por indicación médica. En general, se le atribuye el 75% de la mortalidad perinatal y más del 50% de la morbilidad postnatal, con importantes costes socioeconómicos y sociales asociados, y es por ello que es tan importante su manejo. Se puede dividir de acuerdo a la edad gestacional en que se produce, siendo en la mayoría de los casos, ocurriendo entre las 34 y 37 semanas, y en un 20% de los casos, entre las 32 y 34 semanas, siendo menor a 28 semanas en el 20% de los casos. Se puede dividir en aquellos que ocurren por causa espontánea o idiopático, o rotura prematura de membranas, y de causa diatrogénica o por indicación médica. En general, la rotura prematura de membranas y el parto prematuro idiopático, dan cuenta de un síndrome de parto prematuro, que es a lo que nos vamos a dirigir en esta presentación. Respecto a los factores de riesgo, señalar a aquellas pacientes que tienen un mayor riesgo de tener un parto prematuro, que van a ser principalmente aquellas pacientes con antecedentes de aborto en el primer o segundo trimestre, que tengan cuadros sugestivos de insuficiencia cervical. Pacientes con antecedentes de parto pretérmino espontáneo, rotura prematura de membrana antes de las 34 semanas, considerando que este es el principal factor de riesgo de parto prematuro. Pacientes que tengan complicaciones en la gestación actual, que aumenten el riesgo de parto pretérmino. Y pacientes que tengan factores uterinos, que aumenten el riesgo de inicio de dinámica uterina. Vamos a partir hablando de la amenaza y trabajo de parto prematuro. Definir como amenaza de parto prematuro a aquellas pacientes que presentan dinámica uterina regular, asociado a un acortamiento cervical. En nuestro servicio se utiliza como punto de corte los 25 milímetros, pero eso va a depender de la literatura. En general, sabemos que en partos con cervix menor a 15 milímetros, hay un riesgo de 95% de tener un parto prematuro los próximos 7 días, mientras que en aquellas que tienen un cervix mayor de 30 milímetros, tienen un riesgo del 3% de tener un parto prematuro los próximos 7 días. Por lo tanto, es muy importante la medición del cervix. En general, esta definición de amenaza de parto prematuro es asociado a un 90% de falsos positivos, por lo que se recomienda definir a aquellas pacientes que van a ser alto riesgo, como se muestra en los criterios señalados a continuación, que corresponde a criterios clínicos, que incluyen la paciente con antecedente de parto prematuro, paciente con gestación múltiple, que exportará un cerclaje por incompetencia cervical, y que tienen un índice de bichos mayor o igual a 5 al momento de la evaluación. Y ecográficamente van a tener un acortamiento cervical, que aquí vemos distintos valores de corte para distintas edades gestacionales, que están definidos por el estudio en que se evaluó los valores de corte de cuello asociado a predicción de parto prematuro, que fue publicado en el 2007. Respecto a la definición de trabajo de parto prematuro, va a corresponder a dinámica autérmica regular, asociada a modificaciones cervicales del trabajo de parto. En general, tampoco ha habido concordancia en cuanto a la literatura respecto a cuál va a ser esta definición, pero en general se habla de una dilatación cervical de al menos 2 centímetros. Y en este caso, para definir un trabajo de parto prematuro, va a importar mucho el juicio clínico, las condiciones en que nos encontremos evaluando a la paciente. Respecto al manejo, en general, va a requerir la hospitalización en un centro que cuente con unidad de cuidado intensivo en las natales por el alto riesgo por la prematuridad, es importante al ingreso corroborar la gestacional, evaluar las condiciones obstétricas y la cervicometría que nos van a definir si nos encontramos entre una amenaza o un trabajo de parto prematuro, de aquellas pacientes que son de bajo riesgo y por ende no requieren manejo hospitalizado, como son las pacientes que solo presentan dinámica uterina sin modificaciones cervicales o cervix acortado. Se evalúa el bienestar fetal para evaluarse de geneticación fetal por esta causa de interrupción, descartar coriognitis a través de parámetros clínicos y de laboratorio, evaluación ecográfica para determinar principalmente la presentación fetal y la biometría para determinar el manejo por parte de neonatología y las siguientes medidas que vamos a desglosar a continuación. Respecto a la maduración pulmonar fetal, corresponde al uso de corticoides antenatales que van a tener dos efectos principales a nivel de los pulmones fetales. Van a acelerar el desarrollo de los almocitos tipo 1 y tipo 2 que producen surfactante pulmonar y también van a inducir receptores fetapulmonares que juegan un papel en la liberación del surfactante pulmonar, permitiendo el efecto del surfactante pulmonar a nivel del pulmón fetal. En general, son las medidas más eficaz de reducción de morbilidad de parto prematuro. Se han asociado a una reducción de la mortalidad neonatal de un 22%, de muerte perinatal del 15% y de distrés respiratorio recién nacido del 29%, destacando una misma reducción de distrés respiratorio moderado a severo. También ha disminuido la necesidad de CIPAP y de otras complicaciones neonatales de prematuridad que son la hemorragia intraventricular y la entrecolitis necrotizante. Estos datos obtenidos de una revisión sistemática de Cochrane publicada el año pasado. Respecto al fármaco de dosis a utilizar, se ha utilizado de primera línea la betametasona y dexametasona. Habitualmente preferimos la betametasona sobre la dexametasona porque este primero ha mostrado una reducción en la hemorragia intraventricular versus el segundo que mostró una reducción no estadísticamente significativa. Pero en general, para el resto de los outcomes, tienen los mismos resultados. En general, se recomienda un curso de corticoide en las dosis aquí señaladas y se puede administrar una dosis de rescate en pacientes que tras 14 días de haberse administrado el curso de corticoide persista por un riesgo de parto prematuro que sea de carácter inminente o que esto ocurra tras los 7 días de administrado el fármaco. ¿Por qué? En general, la betametasona ha demostrado que tiene niveles a nivel fetal ya antes de las 6 horas de su administración y que en general la reducción del efecto sobre el aumento del sufocionante pulmonar se ve disminuido a partir del séptimo día desde la administración del curso de corticoides. Respecto al uso de corticoides en pretérminos tardíos sea mayor de 34 más 6 semanas se ha demostrado que también tiene beneficios sobre la reducción del síndrome estrés respiratorio al recién nacido tardío, prematuro tardío y en general aquí se recomienda dar un curso de rescate en aquellos pacientes que no hayan recibido previamente un curso de corticoides y que tengan un riesgo de parto prematuro en las próximas 24 horas sino antes de una hora. Respecto a la neuroprotección fetal señalar que la prematuridad se ha asociado a alteraciones del neurodesarrollo principalmente parálisis cerebral que corresponde a un grupo sindomático de alteraciones y la disfunción motora moderada severa. En general, el fármaco que ha demostrado neuroprotección fetal es el sulfato magnesio que es un anticonvulsivante que en estudios evaluados para evaluar su efecto neuroprotector materno en pacientes con preeclampsia y eclampsia se demostró secundariamente que también reducían estos outcomes en los recién nacidos. En general, está indicado un trabajo de parto prematuro inminente que va a ocurrir no antes de una hora y no más allá de 24 horas desde administrado. En general, también se señala que se recomienda en recién nacidos o sea, en partos de menos de 32 semanas habiendo guías clínicas que le recomiendan hasta las 33 más 6 semanas. En general, se recomienda la dosis de carga de 4 o 6 gramos en 30 minutos y de mantención de 1 o 2 gramos OREV. No hay preferencia de una dosis por sobre la otra porque los estudios no han mostrado diferencias en los resultados no natales respecto a las diferencias de dosis. Se sabe que el efecto del sulfato de magnesio se presenta desde la hora de la aplicación pero lo ideal es tener al menos 4 horas desde la administración del fármaco al momento del parto para lograr un efecto ideal sobre la reducción de la parálisis hedral. En general, cuando un riesgo de parto inminente sobrepera las 24 horas se recomienda suspender el fármaco si este riesgo se ha perdido. En general, los estudios que han demostrado disminución de riesgo inicialmente mostraban reducción no significativa pero una revisión sistemática de Cochrane publicada en el 2017 demostró que había una reducción del riesgo de parálisis cerebral con un número necesario a tratar de 63. Respecto a los tocolíticos van a tener distintos efectos de acuerdo al nivel en que actúen a nivel de la célula miometrial vamos a tener así los agonistas beta-2 los donantes de oxido nítico los bloqueadores de los canales de calcio el sulfato de magnesio los antagonistas del receptor de oxitocina y los inhibidores de la COPS-2 De esto, los bloqueadores de los canales de calcio son la primera línea de manejo porque son de fácil acceso y tienen menos efectos adversos asociados en general se pueden asociar a hipertensión a hipotensión y a taquicardia materna en general no hay estudios que demuestren superioridad de un tocolítico sobre otro otro tocolítico a destacar es los beta-miméticos agonistas beta-2 que se van a caracterizar por tener una gran cantidad de efectos adversos y por ende no se recomiendan como primera línea y en general esto se debe al efecto que tienen sobre los receptores beta-2 del resto de las células del cuerpo podiendo producir hiperglicemia cuadros de hipocalemia y en casos más graves cetoacidosis diabética y edemas pulmonares agudos tenemos también los inhibidores de la COPS-2 donde destacamos la indometasina que se caracteriza por tener una salvedad respecto a la edad gestacional ya que una edad gestacional es mayor a 28 semanas su utilización se ha asociado a olivohidroamnios y al cierre precos del ducto arterioso y respecto a los antagonistas del receptor de oxitocina donde destacamos el atosibán destacar que este fármaco tiene el con mejor perfil de efectos adversos pero de menor disponibilidad porque es más costoso y se va a preferir en aquellos partos o embarazadas que tengan mayor riesgo con los efectos adversos de los otros tocolíticos como son el embarazo gemelar las pacientes cardiópatas o pacientes que estén con un cuadro de sospecha de infección donde podríamos tener taquicardia materna que se puede ver exacerbada por ejemplo con los agonistas beta-2 respecto al rol del osteocolítico en el parto prematuro se asociaba una prolongación del embarazo de 48 horas que va a permitir la exposición del feto a los corticoides y a la neve de protección fetal y en caso de pacientes que no se encuentren en un centro terciario va a facilitar su traslado sin embargo no tienen efectos sobre los outcome neonatales destacar de sus contraindicaciones la muerte fetal o malformaciones incompatibles con la vía cualquier complicación que indique la interrupción del embarazo de manera expedita y pacientes que tengan contraindicaciones específicas de acierto osteocolítico respecto a otras intervenciones que se han evaluado en el parto prematuro tenemos la amniocentesis que nos ha establecido una relación riesgo-beneficio que nos permite definir si tiene indicación o no si es importante señalar que es una herramienta crucial para descartar infecciones intraminéticas en pacientes que no tengan elementos clínicos claros pero que se sospechan tiene una sensibilidad del 89% y un valor predictivo negativo del 82% pero una especificidad y valor predictivo positivo muy bajo por lo que es más bien un examen de descarte en general se recomienda sistemáticamente en pacientes de menos de 32 semanas de edad gestacional de acuerdo a algunos autores no todos concluyen con eso debido a que a esta edad gestacional hay mayor riesgo de infracción intermiótica asociada al cuadro parto prematuro y de manera no sistemática en pacientes con edad gestacional mayor y gemela respecto a los antibióticos no tienen un rol demostrado en el parto prematuro con membrana intacta porque no han demostrado ni prolongar el embarazo ni reducir la morbilidad neonatal en general hay otras intervenciones no farmacológicas que se aplican a estas pacientes y que tampoco tienen evidencia demostrada destacar el reposo en cama porque este más bien se ha asociado a complicaciones como el mayor reconfirma atromopólica el estrés y la atrofia muscular asociada al reposo también destacar la hidratación el uso de antihispasmódicos que son de utilidad para diferenciar los cuadros de amenaza de parto prematuro versus pacientes que solo tienen síntomas de parto prematuro y no constituyen una indicación de hospitalización ahora pasando a la rotura prematura de membranas esta se define como la solución de continuidad de las membranas amnióticas antes del inicio del trabajo de parto considerándose como rotura de preterino cuando ocurre antes de las 37 semanas en general complica el 2 a 3% del total de los partos y va a ser importante a la hora de abordarlo la edad gestacional de la paciente y las complicaciones que tenga asociadas al cuadro como complicaciones maternas como una preeclampsia o por ejemplo malformaciones fetales en general explica el 10% de la mortalidad perinatal comparte factores de riesgo con el parto prematuro y tiene una importante asociación con infección intraamniótica especialmente en edades gestacionales más tempranas tiene una latencia al parto que es invertamente proporcional a la edad gestacional respecto a su diagnóstico se basará principalmente en la historia clínica compatible que hace referencia a una pérdida de abundante líquido por los genitales que no tiene olor o tiene un olor a cloro y al examen físico en que cuando evaluamos a la paciente nos encontramos con una paciente que a la especuloscopía pierde líquido a través del orificio cervical externo o tiene líquido que es visible en el fondo de saco posterior o que lo pierde a las maniobras de balsalva o de movimientos fetales en general el examen físico tiene un 12% de falsos negativos cuando a través de estos dos elementos no logramos establecer el diagnóstico y tenemos dudas podemos recurrir a exámenes complementarios pero estos solo están indicados cuando no obtenemos el diagnóstico con los anteriores destacar de estos el test de cristalización que es el examen de elección porque tiene una alta sensibilidad y solo un 5% de falsos positivos también tenemos como herramientas más útiles y más disponibles el admichur y el prompt test que tienen una alta sensibilidad y especificidad las desventajas que no están disponibles en el servicio de manera inmediata y que son costosos para las pacientes otros elementos que tienen menor efectividad para el diagnóstico son el uso de test de nitracina que es el que tenemos disponible en el servicio que en general la ventaja la desventaja que tiene es que tiene mayor tasa de falsos positivos del 20% y el ultrasonido que nos va a permitir principalmente evaluar la cantidad de líquido amniótico en general tiene una escasa sensibilidad y especificidad ya que el líquido amniótico normal no descarta el diagnóstico pero sí nos va a permitir evaluar otros parámetros como malformaciones fetales respecto a las complicaciones de la rotura prematura de membranas van a deberse principalmente a la prematuridad y a la presencia de infección perinatal la prematuridad las complicaciones van a depender de la gestación del diagnóstico destacando antes de las 24 semanas un alto riesgo de pérdida gestacional y de hipoplasia pulmonar secundaria a los olivohidromios con un 18% de los casos con hipoplasia y también deformidad esquelética secundaria a los olivohidromios teniendo una sobrevivida de 100% cuando los fetos ya tienen más de 28 semanas y también va a depender del tiempo de la latencia del parto y la exposición a este olivohidromio respecto a la infección perinatal vamos a tener riesgos maternos y fetales asociados teniendo riesgo materno de coriomionitis infección por parto desprendimiento prematuro preplacenta no incerta secundario a la descompresión de la cavidad uterina por la pérdida de líquido y riesgo de 1% de sepsis mientras que tenemos un riesgo de infección intraniótica del 30% a 50% que se reduce significativamente en la digestación alegría y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal secundaria a la infección materna en general también tenemos riesgo de accidente de cordones umbilical secundarios al olivohidromio que van a ser principalmente pacientes con dilatación cervical y que tengan presentaciones no cefálicas con un riesgo del 1% al 2% y que es importante estar atentos a este riesgo respecto al manejo es importante balancear respecto a la gestacional el riesgo de prematuridad versus el riesgo de infección intraniótica con el manejo expectante respecto a las medidas generales en el parto pretérmino es importante también la hospitalización en un centro con UCI neonatal y considerar el manejo ambulatorio hasta las 23 más 6 semanas ya que en estas pacientes los con neonatales son pésimos y no se beneficiarían de la hospitalización en general es importante como en todos los casos corroborar la edad gestacional y evaluar las condiciones obstétricas y aquí se recomienda el toma de cultivo vaginoperineal en caso de pacientes que decidamos manejo expectante se debe descartar coriognitis y descartar la PCR como un examen físico de alta sensibilidad y especificidad que hay que utilizarlo a pesar de que no forma parte de los criterios de coriognitis la evaluación ecográfica que en este caso el líquido amnético nos va a predecir una menor latencia al parto y el uso de maduración pulmonar fetal y neuroprotección fetal con las mismas indicaciones que el parto prematuro espontáneo respecto al uso antibiótico señalar que hay ensayos clínicos randomizados de revisiones sistemáticas de la cócrea que han demostrado reducción de la coriognitis y mayor latencia al parto tanto a las 48 horas como en 7 días también reducción de la infección no natal y de los usulfactantes pulmonares en pacientes que han recibido antibióticos versus aquellos que no han recibido sin embargo no ha habido reducción significativa de la mortalidad perinatal asociada a su uso y destacar de estos ensayos que también han demostrado que hay un aumento del riesgo entre la colitis necrotizante con el uso de amoxicilina con ácido clavulánico como esquema de manejo respecto a los fármacos a utilizar no ha habido ventaja de un fármaco sobre otro o de un esquema sobre otro y los estudios sí han destacado que la eritromicina fue el único eficaz en reducir la acepción neonatal y que en general ninguno fue mejor que el placebo o no tratamiento respecto a la muerte neonatal en general considerando la disponibilidad a veces escasa de eritromicina y sus efectos adversos asociados para la madre respecto a su administración oral se ha estudiado el uso de acetromicina en su lugar y ha demostrado que ha tenido eficacia respecto a los outcomes perinatales un esquema antibiótico a señalar el que se plantea en este estudio en que valoran el uso de estos tres antibióticos como manejo de la rotura de membrana que demostró aumentar la latencia del parto que corresponde a la citraxona la claritromicina y metroniazol que demostró una mayor latencia del parto compararlo con el uso de ampicilina y algunas cefalosporinas esto es importante porque este actualmente no es el esquema de manejo recomendado por las guías clínicas pero sin embargo en este estudio muestra claramente que tiene mayor ventaja versus el otro esquema y señalando que estos esquemas se basan en el hecho de que la microbiología de las roturas prematuras de membrana en la mayoría de los casos de tipo polimicrobial por lo tanto se requieren antibióticos de amplio espectro respecto al manejo según la edad gestacional en pacientes con menos de 24 semanas es importante tener en cuenta que hay una alta mortalidad y morbilidad y en general las recomendaciones globales son realizar consejería exactiva respecto al riesgo beneficio del manejo expectante versus la interrupción en casos que constituyen una causal de interrupción considerar el manejo ambulatorio en estas pacientes y considerar los antibióticos en caso de manejo expectante en los pacientes con edad gestacional entre 24 y 24 semanas se recomienda en todos los casos el manejo expectante con el uso antibiótico por 7 días 2 días endovenoso y 5 días oral el esquema que se utiliza de acuerdo a las guías clínicas y en nuestro servicio es ampicilina más eritromicina la ampicilina B por 48 horas y se reemplaza por un antibiótico viral en nuestro caso amoxicilina por 5 días en general como dije hay distintos esquemas recomendados por las diferentes guías y que ninguno ha mostrado beneficio sobre otro salvo el que mostré al final la maduración pulmonar fetal en estos casos se recomienda solo un curso no hay ninguna evidencia que respalde el uso de cursos de rescate la neuroprotección va a estar indicada ante parto inminente igual que en el parto prematuro espontáneo y en estos casos también va a ser importante la vigilancia de parámetros infecciosos para el diagnóstico de infección y tramniótica respecto al manejo posterior en las pacientes de 35 y 36 más 6 semanas hay que considerar la maduración pulmonar fetal en que se recomienda y ha demostrado evidencia en reducción del síndrome estro-respiratorio de prematuro tardío la maduración pulmonar fetal en pacientes que no han recibido cursos de córtico y desprevio y que el parto no ocurrirá antes de una hora o más de 7 días posterior a la a la indicación del del córtico en general respecto al manejo está aquí en discusión el manejo expectante versus la interrupción y respecto a eso hay un estudio de una revisión sistemática que era en 2017 en que se evaluó la diferencia entre los distintos manejos en pacientes con edad gestacional menor a 37 semanas no demostrando diferencia en sepsi neonatal inflexión neonatal ni mortalidad neonatal en estas pacientes pero la interrupción aumentó el riesgo de distrés respiratorio e importantemente el riesgo de muerte neonatal que aumentó 2,5 veces la necesidad de ventilación mecánica de ingreso a UCI y también aumentó el riesgo de cesárea de endometritis por inducción la profilaxi antibiótica de estococo grupo B va a estar indicado por prematuridad en caso de que este paciente se interrumpa las guías clínicas respecto al manejo expectante versus la interrupción no han recomendado el manejo expectante en estas pacientes señalan que la evidencia no es suficiente para recomendarlo pero se puede considerar caso a caso conversándolo con la paciente considerando los otros factores o complicaciones que tenga asociadas la gestación mayor a 37 semanas va a recomendarse la inducción precoz porque ha demostrado disminuir la tasa de coronionitis sin aumento de la tasa de cesáreas y se puede recomendar un manejo expectante a corto plazo considerando que el parto ocurre en el 80-95% de los casos en las siguientes 12 a 24 horas no se debe retarse el inicio de la profilaxi de estococo grupo en estas pacientes y no se recomienda el uso rutinario de antibióticos que se utilizan en los otros grupos respecto a otra entidad la infección intraminética o coronionitis se considera una infección con la correspondiente inflamación de cualquier producto de la concepción en general se recomienda dividirlo en tres grupos primero tenemos las pacientes con fibra materna aislada que corresponde a la temperatura oral mayor o igual a 39 grados celsius en una medida o dos medidas entre 38 y 39 grados celsius separados por 30 minutos la sospecha clínica de infección intraminótica corresponde a la fiebre materna asociada a uno más de los siguientes que son la leucocitosis materna en ausencia de corticoides la descarga cervical purulenta y la taquicardia fetal y la infección intraminótica confirmada que corresponde a aquellas en que se ha confirmado a través del líquido amniótico con los parámetros que ahí vemos o histológico posterior al parto hay otra entidad que la infección intraminótica subclínica en que no van a estar presentes estos criterios y la paciente se podría manifestar como un trabajo parto prematuro con membrana intacta o con rotura prematura de membrana antes del término y podrían encontrarse grados de inflamación o infección que no cumplen los criterios de infección intraminótica confirmada posterior al parto respecto al manejo de la fiebre materna aislada y poca evidencia respecto al manejo en general se ha demostrado efecto negativo de la hipertermia fetal y en estos casos se recomienda estudiar la causa de fiebre y manejarla con antipiréticos y el antibiótico terapia va a estar indicado en causas que no encontremos causas diferentes a la fiebre respecto a la sospecha de infección intraminótica se va a manejar con principalmente la interrupción del embarazo y con antibiótico terapia se recomienda inicio temprano de la terapia con antibióticos ya que va a reducir la frecuencia y gravedad de la infección no natal y considerar que una vez iniciada un antibiótico los niveles bactericidas van a estar presentes en el fetal y el diagnóstico entre media hora y una hora pos inicio antibiótico respecto a la antibiótico terapia se recomienda el uso de ampicilina asociado a gente emisional intraparto y en el posparto solo estaría indicada una vacía adicional y añadir colectura de anaerobia con metroniazol en caso de parto por cesárea aquí vemos los esquemas recomendados por la EICO y respecto a otras medidas los corticoides antenatales en estas pacientes van a tener un beneficio con cualquier dosis administrada sobre la mortalidad neonatal ya que vemos que hay disminución de esta con 3 a 5 horas de administración antes del parto que aumenta a una reducción del 51% cuando se ha administrado 6 a 12 horas antes del parto en general se asocia una reducción de la hemorragia intraventricular y la reucomanencia periventricular y también una reducción de la sepsis no natal respecto a la neuroprotección fetal también demostrar una reducción del riesgo para el iso cerebral infantil señalar que respecto a infección intraemniótica hay pocos ensayos clínicos randonizados que sean específicos al respecto por lo tanto el efecto no del protector no es claro pero sin embargo igual se recomienda y hay que considerar que este va a tener efecto tras una hora de la administración por lo tanto no se debe retrasar la interrupción del parto en espera de cumplir al menos 4 horas de neuroprotección fetal respecto al momento de la interrupción se recomienda la inducción o aceleración del trabajo de parto y considerar que en general en el 90% de los casos el parto ocurrirá en las horas posteriores al diagnóstico no hay pruebas que demuestren que la duración del trabajo de parto se relaciona con resultados no notables adverso por lo tanto el parto por cesárea se indica solo por indicaciones habituales incluso en caso en que se ha indicado para cortar el trabajo de parto se ha demostrado que aumenta el riesgo de infección de herida operatoria de endometritis y enfermedad traumopólica por lo que no se recomienda aquí vemos un resumen de las indicaciones señaladas que pueden realizar posteriormente respecto a la insuficiencia cervical es otra entidad diagnóstica que corresponde a la dilatación cervical asintomática mayor o igual a 2 centímetros con membrana visible a través del orificio cervical externo ante las 26 semanas en general cuando tenemos una paciente con este cuadro clínico en la urgencia le podemos ofrecer un cerclaje de rescate que corresponde al cerclaje por examen físico en general esta entidad se asocia al 10% de los partos prematuros extremos y en un 50% de los casos va a mascarar una infección intraamniótica el uso de cerclaje en esta paciente ha demostrado un aumento de la sobreviedad en el atal y aumento de un mes de la latencia del parto por lo cual se recomienda indicar si hay que tener la salvedad en pacientes que tengan dilatación cervical mayor a 4 cm porque estos pacientes van a tener un peor pronóstico con aumento de riesgo de infección y de dificultad de la técnica quirúrgica y por ende de una rotura prematura de membrana social respecto a las intervenciones perioperatorias posterior al cerclaje solo se ha demostrado que se puede considerar la amniocentesis en estas pacientes previo al cerclaje considerando el riesgo de infección intraamniótica mascarada pero con un grado de recomendación moderado y el uso de tocolíticos perioperativos dependiendo caso a caso pero con un grado de recomendación muy bajo y respecto al manejo posoperatorio en general se recomienda el manejo ambulatorio de los pacientes y la restricción de la actividad debe ser individualizada caso a caso y no se recomienda repetir cerclaje cervical porque no ha mostrado mejor a los cómodos respecto al manejo de parto prematuro periviable tenemos que considerar que corresponde al grupo de efectos que se encuentran en el límite de la viabilidad fetal que corresponden a aquellos entre las 20 y 25 más 6 semanas de acuerdo a un consenso que se publicó en 2017 en conjunto con la sociedad medicina fetal y la EICO aquí vemos en esta tabla como de acuerdo a la gestacional disminuye drásticamente la sobrevida del recién nacido en edad de 22 semanas y aumenta de manera sustancial a partir de las 25 semanas y al revés pasa con la mortalidad neonatal severa es elevada en embarazos de 22 semanas pero disminuye de manera importante a partir de las 25 semanas respecto a su manejo hay que señalar una definición operatoria porque vamos a manejar a los fetos entre 23 y 25 semanas con las medidas que se señalará a continuación y se van a excluir de estas medidas los fetos que tengan malformación incompatibles con la vida de acuerdo a ley de AIVE parcialidad totalidad extremidad y o cordón en la vagina ya que estos van a tener un parto prematuro que esté muy inminente y aquellos que tengan óbito o coronionitis clínica en general en el caso de roturas prematuras de membrana hay que tener presente que constituyen causa libre y que se debe conversar con la paciente aquellos que tengan roturas prematuras de membrana asociadas a signos de infección antes de las 23 semanas o aquellos en que no hay signos de infección pero en el seguimiento coagráfico tienen por lo que duran los severos de más de una semana de evolución por el riesgo de hipoplasia pulmonar y síndrome de Potter y entre las 18 y 22 semanas en aquellos que tengan parámetros de inflexión alterado en el control semanal también van a tener indicada la interrupción respecto a las medidas en general la resucitación neonatal se recomienda a partir de las 24 semanas pero se puede considerar a partir de las 22 semanas evaluando caso a caso siempre teniendo presente la alta morbilidad neonatal asociada los corticoides antenatales se recomiendan a partir de las 24 semanas y también se pueden considerar a partir de las 23 semanas la tocólisis y el uso de sulfato de magnesio también están recomendados a partir de las 24 semanas cuando estén indicados y se pueden considerar en el grupo entre 23 y 24 semanas los antibióticos aquí pueden tener dos roles prolongar la latencia en el caso prolongar la latencia se recomiendan a partir de las 24 semanas pero también hay evidencia que recomienda considerarlos a partir de las 20 semanas de edad gestacional y los antibióticos para profilaxis de estreptococos grupo B se pueden considerar a partir de las 23 semanas la cesárea está recomendada solo en aquellos fetos que tienen más de 25 semanas en estos pacientes también se va a recomendar dentro del manejo el pinzamiento tardío del cordón umbilical o el deño del mismo para aumentar el flujo de la placenta al recién nacido al momento del nacimiento lo que va a mejorar sus outcomes respecto a la vía del parto la cesárea por indicación fetal puede recomendarse a partir de las 25 semanas en circunstancias individuales por ejemplo que tenga un feto en presentación podálica el feto en presentación podálica se sugiere interrumpirse vía cesárea a partir de las 24 semanas de edad gestacional ya que antes de esta edad gestacional no tiene beneficio demostrado y en pacientes que tenemos cicatriz uterina antecedente o cesárea o cesárea corporal se va a sugerir el parto vaginal hasta las 25 más 6 semanas ya que antes de eso la cesárea no tiene ningún beneficio asociado ni hay riesgo de rotura asociada con esta edad gestacional la cesárea por indicación materna va a tener las mismas indicaciones habituales no se recomienda la cesárea antes de las 25 semanas de edad gestacional salvo casos individuales porque no va a mejorar los resultados neonatales y va a otorgarle mayor riesgo a la paciente para concluir el parto prematuro es un síndrome como dije principalmente se compone de la rotura de membrana espontánea y el parto prematuro espontáneo y tenemos otro grupo que es el asociado a parto iatrogénico por indicación médica se asocia a una alta morbi-mortalidad neonatal con importantes conceptos socioeconómicos y en general las medidas que han demostrado ser efectivas en reducción de morbilidad son los corticodisteroides antenatales y la neuroprotección fetal es importante considerar en el manejo de estas pacientes la gestacional diagnóstico la integridad de las membranas ovulares que van a determinar el uso de antibióticos el riesgo materno que va a determinar si requiere una interrupción expedita y las complicaciones fetales asociadas que van a determinar la viabilidad del parto eso sería todo a continuación la bibliografía consultada muchas gracias